Gracias. 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 que nada, tolerancia, respeto por la diversidad. En época de las máximas libertades cívicas asistimos a la paradoja de una descarada parcialidad, pero una parcialidad muy interesada porque casualmente se está del lado proteccionista, o sea, lo más antagónico a la práctica de la libertad individual. El reconocimiento de la sociedad, de que el Estado tiene que ser responsable de los ciudadanos, como dicen en Francia, de la creche a la tomba, de la cuna a la tumba, es decir, toda la vida del ciudadano tiene que ser vigilado y el Estado tiene que estar siempre disponible a facilitar las cosas, pues es precisamente lo que hoy no se lleva y lo que hoy hace a los países poco competitivos. No queremos políticos cortotracistas, queremos políticos que pisen en largo plazo, porque en largo plazo es el que al final beneficia a las personas, beneficia a la sociedad, beneficia a todos y sobre todo lo que queremos es que la política económica que impongan, que sea una política que fomente las oportunidades, que demos un Estado pequeño y posibilitador, porque los que generan riqueza no son los políticos, son los ciudadanos cuando las condiciones que encuentran son las óptimas para hacer negocios, para aprender. No somos súbditos, somos ciudadanos libres. No somos súbditos, somos ciudadanos. Estamos sacando adelante con el apoyo de algunos amigos. Le quiero explicar brevemente qué es el Premio Sociedad Civil, que lo comenzamos hace cinco años y se otorga con carácter anual, aunque como cintán llevamos muchos más años. Los anteriores premiados quiero citarlos porque además varios de ellos están con nosotros y quiero agradecer a su asistencia. El primero fue Esperanza Aguirre, Gil de Viedma, bueno, Esperanza Fuencisla, Aguirre Gil de Viedma, que ya lo de Fuencisla lo llevamos muy dentro, que además tuvo el honor de que el que hiciese la laudatio fuera Mario Vargas Llosa, que fue muy emocionante, que está aquí también con nosotros y le agradezco mucho a nuestro premio Nobel que haya venido a pesar que estaba cruzando los océanos y ha llegado justo a tiempo. Yo creo que… Muchas gracias, no sé si os ayudaba a que el avión fuera más rápido, pero bueno. Esperanza es toda una heroína de la libertad económica que ha hecho de Madrid la locomotora de España. También se lo dimos a Carlos Herrera, quien cada mañana insufla una optimista brisa de libertad en las ondas. El chileno José Piñeda, el creador de los plenes de pensiones públicos, que funcionan bien porque lo gestiona la propia sociedad civil. Alberbo Adella, quien con sus obras literarias y su arte escénico ha sabido luchar contra la demagogia e intolerancia de los políticos radicales. España es una nación en que, a diferencia de las anglosajonas, los ciudadanos normales presentan un escaso protagonismo en la que su sociedad civil es pequeña. Civismo, como cauce vertebrador de las iniciativas individuales, instituyó este galardón. Su fin es dar relieve a quienes más han fomentado la participación ciudadana y el ejercicio de la libertad. Para dar a conocer los medios de nuestro premio a sociedad civil 2017, tras leer el acta, será Albert Boadella el que tome la palabra. Entonces, si no te importa, Pedro Esbargidón, que sabéis que es Premio Nacional de Economía Reyes Juan Carlos, que es nuestro secretario general. Yo me he rodeado de la gente muchísimo mejor que yo, como se está viendo. Buenas tardes. Un fotógrafo para todo. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, señoras y señores. Leo el acta de aprobación de la concesión del Premio Sociedad Civil del año 2017 a doña Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos. El patronato del Think Tank Civismo, reunido el 14 de junio de 2017 a las 12 horas, acordó por unanimidad conceder el Premio Sociedad Civil en su edición 2017 a doña Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, por su excelente labor en defensa de la libertad ciudadana y en el fortalecimiento de la sociedad civil de la nación española. El acta está firmado por los miembros que constituyen el patronato del Think Tank Civismo. Juan Abelio Gallo, José Ramón Aizpún Bobadilla, Claudio Aguirre Pemán, Francisco Cabrillo Rodríguez, Carlos Espinosa de los Monteros, Juan Félix Huarte Jiménez, Alessandre Pierran Darbón, doña Elena Reboredo del Vecchio, Víctor Ruiz Rubio, Mauricio Toledano Marqués, Víctor Urrutia Vallejo, el secretario y el presidente Pedro Esfax y Julio Pámez firmaron el acta para que se viera que era auténtica. Y es para mí un gran placer el haber podido otorgarla, porque si no estoy aquí no se otorga. Muchas gracias. Pues he de decir una confidencia que el pobre Pedro viene directamente del médico, porque tenía que ir al médico y era de la única manera. Y tenía preparado aquí a Francisco Cabrillo, nuestro vicepresidente, por si acaso me fallaba, pero ahí llegó justo a tiempo. Y también ya se ve que los virus en Madrid no son los mejores porque, bueno, Alvaro Juárez ya está con mucha afonía y no ha venido hasta ahora mismo del hotel porque tiene un fin. Está el pobre, ya se ve que a pesar de eso hay dos héroes que por la causa han venido. Cuando quieras, Alberto. ¿Tienes la carpeta, no? Ahora tienes aquí, ya está. Bueno, empiezo diciéndoles que cuando me hacen a mí una presentación, pues a veces me aterrorizo. Llegado el trámite, pues trato de mostrar una apariencia interesada, incluso esbozo de una ligera sonrisa. Sin embargo, muchas veces prefiero no enterarme de lo que dicen, ¿no? Pero siempre son elogios, claro, ¿eh? No van a ser agravios, ¿no? Pero el drama es que yo no sé a qué, a veces. ¿Quién es este señor del que están hablando? Quizá el trauma me viene de hace ya bastantes, bastantes años, cuando el rector de una universidad de cuyo nombre no quiero, no quiero acordarme, hizo la presentación de una conferencia mía durante 45 minutos. Y la conferencia duró 40. Desde entonces, pues, procuro no presentar a nadie. Casi, casi lo consigo, pero esta vez no podía escabullirme. Es una amiga, una gran amiga, alguien a quien admiro profundamente, alguien con quien comparto muchas esperanzas y convicciones cívicas, políticas o incluso estéticas. Y comienzo así porque me causa cierta inquietud que Caetano Álvarez de Toledo pueda sentir algo parecido a lo que me sucede a mí con las presentaciones. Ella podría aplicarme aquella máxima de que lo que no hagas a nadie lo que no quieras para ti, ¿no? Pero, en fin, confío en que su indulgencia tendrá un poco de caridad conmigo y, por tanto, voy a trazar unas pinceladas tan afinadas como sea capaz, buscando algunos rasgos cercanos a su persona. Para lo cual no tengo más remedio que referirme a simples detalles que he observado en ella y que, en mi opinión, revelan aspectos muy significativos. No teman que no durará 45 minutos, ¿eh? Empecemos por lo más importante. Caetana no me ha llamado nunca por teléfono cuando estoy en el baño comiendo, durmiendo o realizando acrobacias amatorias. Las acrobacias es un farol de miedo, ¿eh? Lo ha hecho siempre en el momento preciso. En aquel momento justo en que sentía incluso, pues, una cierta necesidad de hablar con ella, ¿no? Cuando pensaba, esto lo podríamos hablar con Caetana, y ¡zas! Suena el teléfono. Estamos, pues, ante una personalidad enormemente armónica. Lo cual, entre la frenética disonancia de las formas actuales de relación, pues, es una característica realmente insólita. La armonía que ella posee es una de las condiciones esenciales para facilitar el buen vivir del prójimo y no amargar la vida a nadie del entorno, nadie que no sea merecedor de sadismo, claro. Porque seguro que todos ustedes habrán reparado que cuando están en los momentos más complicados del día, simplemente en las labores más íntimas, siempre suena el teléfono. Y casi siempre es la misma persona. Un ir armónico que no acierta en sus acciones, porque en el fondo vive concentrado obsesivamente sobre sí mismo. Caetana es todo lo contrario. Su armonía gravita sobre la concentración en los demás. En el sentido más amplio del término, me refiero a la concentración sobre un entorno social muy extenso. Una armonía que a lo largo de su vida se refleja no solo en las decisiones personales, sino en la forma y en el momento preciso que las lleva a término. Y no es cosa fácil de mantener, porque estamos ante una personalidad pasional, a la que seguro que su mente le dice tengo que llamar, tengo que llamar, tengo que llamar. Pero la armonía es la puntería del alma. Se ejecuta a través de la contención de los impetus. Una cualidad esta que permite situarse en la estricta realidad del entorno, cercano siempre a la objetividad de los hechos. Y sus excelentes artículos son una buena prueba de ello. Este sentido armónico, Caetana, lo refleja también físicamente. Como suele suceder, pues, pasados unos cuantos años de vida, casi todos tenemos el rostro y el cuerpo que nos merecemos, ¿no? Puedo arriesgar esta afirmación porque creo estar aquí entre liberales. Y como tampoco no albergo ningún complejo resultante del acoso feminista, pues, puedo declarar que Caetana es una mujer francamente bella. No es un requiebro, es una constatación científica. Y entrando solo por un instante en el terreno de mi oficio, les puedo afirmar que saldría ganadora del casting más exigente en el que buscaran una expresión profunda de armonía y se debe. Por lo tanto, nos encontramos en una conexión perfecta entre el núcleo y lo visible. Estas cosas no suceden por azar, ni tan siquiera por genética. La belleza, en el sentido más amplio del término, se posee generalmente en la infancia y muy a menudo se distorsiona con el crecimiento. Hay algunos que la recuperan y otros, muchos, que se quedan en la zona atonal del cuerpo y de la mente. La tonalidad siempre es desapacible, disonante, nos impone una aclimatación. Por eso no me gusta Wagner. En cambio, Caetana es como su profunda complejidad. No exige aclimatación. Podría intentar especular los pasos que ha realizado en su vida para llegar a este resultado, pero entre ustedes en la Wikipedia, y aunque rebajen a la mitad las habituales falsedades de la página, constatarán un currículo coherente con lo que les digo. Y sobre todo, un currículo que, además de singular, es espectacular. Tan espectacular que es uno de estos currículos que no se puede utilizar nunca para buscar un empleo, porque el supuesto patrón no se arriesga a que en poco tiempo le virle en el cargo supremo. Ello me hace pensar que esta irradiación brillante y sensible de Caetana le ha significado muy a menudo una obstrucción decisiva para el acceso a las más altas responsabilidades políticas. Ya conocemos el tributo de uniformidad que uno debe pagar en este gremio. Pero, remitiéndome de nuevo a los detalles, hay un en su historial que marca profundamente la personalidad de esta mujer. Padre francés, madre argentina, cultura anglo-franco-argentina, porque transcurre una parte de su vida y estudios en el Reino Unido. Y, en cambio, hay un momento en el que decide hacerse española. Este gesto es crucial para acercarse al temple profundo de Caetana Álvarez de Toledo. Tener la nacionalidad argentina, pues bueno, es equiparable más o menos a ser español, ¿no? Unos con más cante y otros con más cuento. Pero, para una mujer culta, amante de las artes y con un arraigado sentido de la ciudadanía, según los principios de la Ilustración, renunciar a ser exclusivamente francesa, renunciar a estar en la creme de la creme del mundo para internarse en la parranda del sur de Europa, bueno, eso es definitivo. Una vez más, encontramos en su vida el gesto armónico y, por lo tanto, insólito. Porque, cuidado, que armonía no quiere decir frecuencia reiterativa. En el momento en que la gente trata de nacionalizarse española por el tema material del asunto y no tener problemas, ella lo hace por todo lo contrario, para buscarse problemas. Lo hace para dar y no para recibir. Lo hace por ese rasgo de altruismo aristocrático y un tanto quijotesco que la caracteriza. Piensa que la España moderna y democrática es una nación menospreciada, una nación sobre la que gravitan aún los resquicios de una leyenda negra fomentada muchas veces, muchas veces, por los propios españoles. Ya ven, como ahora tenemos un capullo nacionalista entre los flamencos, dedicado a reavivar la leyenda montada hace unos siglos por otro capullo resentido llamado Guillermo de Orange. Y aquí, pues aquí ya ven que contamos siempre con una izquierda cainita empeñada en resucitar en su beneficio el fantasma de la España intolerante y goyesca. Es una derecha asumiendo mansamente, casi diría estúpidamente, tales complejos. A Cayetana le conmueve la España contemporánea de la libertad, la España constitucional, el nacional caos tan estipulante. Le conmueve en la misma proporción que le indignan los aborígenes que pretenden menospreciarla o, lo que es peor, destruirla, como es el caso de los nacionalismos. Entonces, decide lanzarse al ruedo. Lo hace detectando certeramente el mayor problema que sufre España después de la dictadura, aunque lo hace cuando ninguno de los políticos, ni instituciones del Estado, ni tan solo de los medios, reconocían la bomba de relojería instalada en Cataluña. Se exaspera ante la pasividad que muestran sus colegas de partido, en especial el propio presidente del gobierno. Y, de nuevo, con esa precisión armónica que la caracteriza, realiza el gesto adecuado. Crea libres e iguales. Hace lo que no ha hecho nadie en España en los últimos tiempos. Nos agrupa a todo un conjunto de espécimenes de lo más vario pinto en nuestras vidas y opiniones para crear un foco de defensa constitucional ante lo que nos viene encima. La única acción política realmente transversal, la única de la sociedad civil después de la transición. Una actuación valiente y premonitoria que, de paso, sirve para verificar cómo se escaquean los que uno pensaba que se encontraban en la misma tesitura ética o moral. Porque libres e iguales es una de estas iniciativas cívicas, altruistas y, por qué no, patrióticas, que retratan tanto a los que están en ella como a los que no están y deberían estar. Algunos amigos llamamos a Cayetana la Mariana, recordando el simbólico personaje de la República Francesa. No es tanto por lo republicano, porque ella no repudia su origen nobiliario, sino porque esa mujer posee el talante de una líder realmente singular. Mediante su armónica andadura, nunca una imposición, una distorsión, una brusquedad, actúa en cadencia mozartiana. Nos ha conducido siempre como si las iniciativas fueran surgidas de uno mismo. Una forma de acción en las antípodas de los líderes políticos que sufren casi todos prominentes patologías exhibicionistas. Unos dedicados a la exterminación obsesiva de cualquier competencia entre sus colaboradores. Otros enajenados con los índices de audiencia que son los que marcan su camino. Otros obstinados en hacer competencia desleal a nuestro gremio. Ellas siguiendo con esmero con los consejos del asesor de imagen y convirtiendo la función pública en una pasarela de modelos. Y, como excepción que confirma la regla, un marciano en la cúpula jugando al don tan querido en medio de una plaza llena de toros. Por cierto, que a este último Cayetana le dedicó una espléndida carta pública de despedida parlamentaria con unas razones que nadie de su entorno se ha atrevido a esgrimir hasta la fecha. Porque, como saben, en política la adulación es la única pericia requerida para vivir entre el calor incestuoso del cabecilla. Bajo este panorama podría parecer que no es un lugar adecuado para la Cayetana que les describo. Pero no se equivoquen. Ese compás enandante moderato que mueve su vida esconde un coraje sorprendente. Piensen que la elegante armonía de su proceder puede emplearse también como una argucia para confiar al adversario. Una aparente muestra de fragilidad que despista al atacante. Porque la Cayetana, que hace escasamente dos meses, se encaraba a un tropel de simios nacionalistas en San Juliá de Ramis, donde tenía que votar la gallina Puigdemont, no era exactamente esta señora que está sentada aquí plácidamente. No. Se trataba de la periodista valiente y comprometida ejerciendo su trabajo con irreductible dignidad. Aceptando el riesgo. Porque en este caso el riesgo era considerable. Conozco esa clase de ganado y cuando alguien se interpone en el camino de la caterva sacaban las sonrisas del procés. La xenofobia, que es el signo encubierto del catalanismo, se hace praxis en movimiento. Yo no sé si quien se enfrentaba bravamente a los primates era más la Cayetana indomable de la ética que la periodista delicosa. No sé si era más la política incorruptible y templada que la marquesa de Casafuerte. Por cierto, qué título tan adecuado a la persona. Es como el de Rufián para un Rufián. En cualquier caso, en San Juliá de Ramis estaba una ciudadana que entendía la libertad no como una abstracción, ni una filosofía, ni una idea, ni tan siquiera como algo heroico, sino como un impulso de nuestra conciencia que nos lleva a pronunciar en ciertos momentos decisivos solo dos monosílabos. Sí o no. Y ella lleva mucho tiempo expresando públicamente no a la desigualdad entre españoles, no a la mentira populista, no a un Estado que deja de proteger a una parte de sus ciudadanos. Las personas armónicas tienen estas cosas. La armonía poderosa no es el tan reiterativo que practican tantos millones de personas. No es lo que musicalmente se llama el continuo, ni mucho menos el marianismo, claro. Es el subidón de la sangre en el momento preciso y casi siempre imprevisible. Es la sorprendente partitura de los más capaces. Es la melodía sutil y cultivada bajo la que se mueve la vida de esta mujer. Quizás yo les descubro impúdicamente algunos entresijos de una estructura muy bien bordada. Y eso no sería muy prudente de cara a los supuestos adversarios. Es como indicarles el camino del laberinto. Y Cayetana tiene su laberinto. Pero me atrevo a esta indiscreción, ya que, como decía antes, estamos aquí entre liberales. Y, por lo tanto, no les veo como posibles adversarios de Cayetana. Todo lo contrario. Pienso que aquí hay muy buenos amigos, algunos de los cuales le han concedido este premio que parece hecho a su medida. No conozco con exactitud el grado de adhesión que tiene ella con el liberalismo, pero estoy seguro que comparte aquella máxima que expresé aquí mismo hace unos años, cuando me otorgaron este mismo premio. Si la naturaleza hubiera sido socialdemócrata, no existiríamos como especie. Quizás es una frase que se la he virlado a Cayetana porque tiene que ver con la dinámica de su vida. Ella actúa la primera, sin esperar ninguna administración política para resolver los problemas. Siempre la primera. Y eso es practicar la libertad sin red. Una libertad con riesgo. Precisamente la substancia liberal de este premio. Porque para ser liberal no puede ser de muchas cosas, ¿no? Pero lo primero que hay que asumir es el riesgo. Y ya, para terminar, permítame que les dé un consejo de gato viejo en el retato ajeno, de formación profesional. Busquen siempre gente armónica en su entorno. La vida se convertirá en una agradable cadencia. Podrán estar tranquilos en el baño, comer plácidamente sin interrupciones y practicar sus pinitos amatorios como aquel que baila el lago de los cienes. La armonía de las personas produce la felicidad barata. Por eso soy amigo de Cayetana. Solo es cuestión de dominar como ella el sentido del tiempo. Así de fácil. Y hablando de tiempo, pues, 15 minutos, 30 segundos, creo que he cumplido. Muchas gracias. Cuando quieras, Cayetana. Muchas gracias. Estimados patronos del think tank civismo, admirado Albert, queridos amigos. Voy a contarles la verdad. Este premio, que me ha hecho tan feliz y que agradezco tanto, es el resultado de una conversación mía con Julio Pómez después del verano. Julio me preguntó por los planes de Libres Iguales y yo le conté entonces lo que nos había pasado. A finales de julio fui a visitar al Verbo Adella en su mítica casa en el Prepirineo. Hablamos de Cataluña, naturalmente, y coincidimos en la necesidad de organizar un acto de Libres Iguales contra el referéndum ilegal del 1 de octubre. Teníamos claro que debía ser a mediados de septiembre y en Barcelona. Pensamos un enfoque, la gran estafa y un formato, una sucesión de breves parlamentos en los que personas vinculadas y libres e iguales desmontarían las principales mentiras del separatismo. Entre otras, las siguientes mentiras. Existe un pueblo catalán y tiene derecho a decidir la liquidación de España. Democracia es votar, aunque sea contra la ley. España sigue siendo esencialmente franquista y nos roba. La independencia será low cost, no se marchará a una sola empresa y no habrá fractura social. Cataluña, nuevo Estado europeo antes de Navidad. Entre Parlamento y Parlamento, Albert leería una cuidada selección de textos de Jordi Puyol, de los que Arcádiz Espada recopiló en su blog bajo el epígrafe 1984. Si no los han leído, háganlo. Dos ejemplos a modo de trailer. 15 de abril de 1960. Puyol escribe. El general Franco, el hombre que pronto vendrá a Barcelona, ha escogido como instrumento de gobierno la corrupción. Ha favorecido la corrupción. Sabe que un país podrido es fácil de dominar. Que un hombre implicado en hechos de corrupción económica o administrativa es un hombre comprometido. Por eso el régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública y económica. Como es propio de ciertas profesiones indignas, el régimen procura que todos estén metidos en el fango, todos comprometidos. Jordi Puyol, tan tierno y ya tan lúcido. Un país podrido es fácil de dominar, dijo. Y dedicó el resto de su vida a demostrarlo. Otra cita. Esta vez de sus memorias, publicadas en 2008. Ser hijo, familiar o amigo mío ha supuesto en ocasiones una desventaja y demasiado a menudo un inconveniente y un motivo de denuncias y calumnias. Estas actitudes me han ofendido profundamente. Más adelante insistiré en mi denuncia porque me han afectado personalmente y porque son una carcoma maligna que deteriora la política y la sociedad. Desventajas, inconvenientes. Ningún ciudadano español desde la transición ha gozado de más privilegios que Jordi Puyol. Hacedor de gobiernos, vara de medir la moral, la moderación y la modernidad. Español del año, medalla al mérito constitucional. La única carcoma maligna que ha deteriorado la política y la sociedad ha sido el victimismo nacionalista. Hoy, la justicia considera que la familia Puyol al completo, Jordi Puyol, Marta Ferruzola y sus siete hijos formaban una organización criminal. Una estructura dedicada, ahí está en efecto, a la gran estafa. Pero volvamos al acto. Imaginen a Boadella rompiendo, por la mejor causa, su promesa de no volver a intervenir nunca más en un acto público en Cataluña. Dándole voz a la palabra infectada del uvú de carne y hueso. Recitando incluso su confesión del 25 de julio de 2014. Esa en la que brilla esta frase flácida y a la vez terminal. Lamentablemente nunca se encontró el momento adecuado para regularizar esta herencia. Fíjense bien. Puyol no dice, no encontré. Dice, no se encontró. Hasta el último minuto, un evasor. El sentido del acto, por tanto, estaba claro. Solo faltaba encontrar un teatro en Barcelona, un lugar céntrico, bonito, grande. Nuestra primera elección fue el Teatro Tívoli, propiedad de la familia Balañá, donde hace diez años nació el Partido Ciudadanos. Un primer correo va, otro viene, al principio todo normal. Nos pasan un presupuesto. Uf, más de 9.000 euros. Pero en fin, a pesar de las apariencias y de lo bien que han vivido de las costumbres españolas, los Balañá nunca han sido baratos. A los promotores de Ciudadanos ya les cobraron en su momento 6.000 euros. Y hay que calcular la inflación y el procés y ya se sabe. Aceptamos el presupuesto sin protestar. Ya haremos un crowdfunding o Dios proverá. Pero entonces empezaron las preguntas. ¿Y a qué se dedica Libres e Iguales? Somos un movimiento cívico transversal que defiende la democracia y los valores constitucionales hoy amenazados por el separatismo. Ajá. Pero, ¿y en qué va a consistir el acto, exactamente? Será un acto contra el referéndum ilegal que promueve el gobierno de la Generalidad. La curiosidad dio paso a un recelo viscoso y de ahí a un silencio frío y de su asorio. Les insistí. Necesitamos fecha, el día que sea, mañana o tarde. Y entonces llegó la sentencia. El Teatro Tívoli no está disponible en ningún día del mes de septiembre. Pero un Libre igual no se alrederá. Desenvolvamos el Plan B. Llamé a Paco Mir, del Grupo Tricicle. Es socio del Grupo 3x3 que gestiona el Teatro Poliorama, en plenas ramblas. ¿Qué mejor lugar para reivindicar la libertad después de la matanza terrorista de agosto? Extrañado, pero afable, Paco Mir me derivó a la gerente del teatro. Solicitó va, formulario bien y de nuevo las preguntas, precisas e insistentes. ¿En qué consiste el acto? Volví a explicarlo. ¿Pero quiénes van a participar? Necesitamos saber los nombres. Me vine arriba. Mario Vargas Llosa, Fernando Sabater, Andrés Trapiello, Arcadi Espada, Álvaro Badella, yo misma, entre otros. La lombriz se retorcía. A ver, esperamos la confirmación de otro cliente. Si prefieres buscar otro teatro, lo entenderíamos perfectamente. Contesté que preferíamos esperar. El poliorama es nuestra prioridad. Cargué la suerte. Pasaron los días. Insistí. Largas. Volví a la carga. Por fin contestaron. La fecha que usted ha solicitado está reservada. Lo sentimos. Pero estaba preparada y contraataqué. Cualquier día de septiembre o de octubre, en cualquiera de vuestros teatros, incluido el Victoria, nos vendría bien. Nos adaptamos. La respuesta cayó como una fruta podrida. No queda ninguna fecha disponible, en ningún teatro, ni en septiembre ni en octubre. Cada día, durante una semana, un amigo se apostó sigilosamente a las puertas del teatro. Escenario vacío. Movimiento mínimo. De fondo, rick, rick. El ruido de la carcoma que ha corroído la libertad en Cataluña. Todo esto se lo conté a Julio. Y Julio, conmovido, supongo, se lo contó al resto del patronato de sí mismo. Y entre todos decidieron concederme este premio. Debería interpretarlo como un consuelo. Pero lo hago, primero, como un reconocimiento a todas las personas que han apoyado a Libres Iguales desde su fundación en julio de 2014. Segundo, como un estímulo personal. Y por fin, como un homenaje a la responsabilidad de los ciudadanos. La gran estafa nacionalista no habría sido posible sin la complicidad activa de una sociedad dispuesta a ser estafada. Sin empresarios, actores, profesores, periodistas y profesionales de todos los ámbitos dispuestos a colaborar en la ficción y en sus excresencias, la discriminación y la censura. Algunos habrán actuado por temor a las represalias, otros por pura codicia. Aunque lo cierto es que ni siquiera pagando pudimos ejercer nosotros nuestro derecho a discrepar. Y como nosotros, tantos otros durante décadas. La mayor victoria del nacionalismo no ha sido la propagación en Cataluña del miedo, sino de una mentira letal. La de que la libertad no compensa. Mi padre, al que añoro todas las noches y esta noche doblemente, me enviaba a menudo libros y recortes de periódicos subrayados. Una de sus últimas remesas incluía la autobiografía de Simone Weil. Eran amigos y él admiraba su inteligencia, su coraje y, por supuesto, su belleza. Dentro del libro venía una pequeña nota. La traduzco del francés. Cayetana querida, he aquí un esbozo de una vida que cubra aproximadamente, si no las circunstancias y los tiempos y los acontecimientos de la mía. De él extraigo esencialmente la confirmación de la que ha sido siempre mi convicción. El individuo siempre contará más que la colectividad. Y deberíamos dedicarnos a ser individuos, mal que le pese a los que buscan mayorías que ya vendrán después. A ser individuos antes que buscar mayorías. Es una consigna saludable. Desafía la práctica política contemporánea, que consiste en acumular packs de votos a costa del individuo. Y aplicada con paciencia y energía, podría habernos ahorrado muchos espectáculos como los del Tívoli y el Poliorama. Big data, redes sociales, ismos de todo sexo, categoría y color. Nadie apela ya al individuo. Nadie invoca su libertad, ni muchísimo menos su responsabilidad. Es el resultado de la corrección política y de la obsesión identitaria. Los dos enemigos de la democracia moderna. La corrección política es un viejo corsé victoriano que presuntos progresistas utilizan para ahogar la verdad e imponer su ley. Operan las universidades, en los medios de comunicación y en la política, a la que ha convertido en un parque infantil y vulgar. No puede haber política cuando la verdad, por áspera o cruda que sea, queda proscrita del debate. Cuando se prohíbe afirmar, por ejemplo, que es profundamente injusto que por el mismo delito, un hombre pague más que una mujer. O que el Islam no es una religión de paz. O que el Estado hace muy bien en impedir, incluso por la fuerza, que una pobre viejecita vote en un referéndum ilegal. Frente a la corrección política, que es un eufemismo de la mentira, solo hay un antídoto, la verdad. Y la primera verdad es que la libertad tiene un coste, pero que ese coste compensa. Porque la libertad, su anhelo y su ejercicio, es lo que nos distingue, nos iguala y nos vincula. Todas las presuntas identidades étnicas o técnicas son de una manera u otra artificiales y nos segregan y nos enfrentan. La raza, el sexo, la lengua, la religión, nada de esto determina la identidad de un individuo que varía según la personalidad, la experiencia, las circunstancias y hasta el humor. Carlos Puigdemont y Albert Boadella. Son dos varones, blancos, heterosexuales y catalanes. ¿Esto les iguala? Oriol Junqueras y Jaime Mayor, que está por aquí, son dos católicos practicantes. ¿Qué colectivos forman? Inés Arrimadas e Irene Montero son dos mujeres, jóvenes y políticas. ¿Las emparejarían? Fernando Sabater y Analo Tegui son vascos. ¿Qué digo? ¿Y poscuanos? ¿Eso les asimila? El viceacalde de Barcelona, Pizarello y yo. Somos argentinos y somos españoles. ¿Qué tenemos en común? Hacer individuo significa cultivar lo que nos hace únicos y distintos. No el cultivo del capricho libertino, del yo egoísta y emocional, sino el cultivo de la libertad intelectual que nace del uso adulto de la razón. Hacer individuo significa promover el pensamiento crítico, despreciar las opiniones rejurgitadas, ejercitar el escepticismo, traer el método científico, la político y la vida, recelar siempre las apelaciones automáticas a la autoridad y, sobre todo, no caer jamás en el vulgar atajo de los sentimientos. Y hacer individuos significa contraponer el concepto de ciudadanía a la trampa identitaria. Lo ha dicho la valerosa Ayan Hirsi Ali. Desde un punto de vista identitario, yo soy un compendio de minorías, mujer, negra, musulmana o apóstata, pero no. Yo soy mucho más que todo eso. Soy un individuo, una ciudadana, tengo libertad y responsabilidad, no soy una víctima. El victimismo es un concepto clave. La corrección política y las políticas identitarias son ese líquido amniótico de la modernidad que convierte a los ciudadanos en párvulos a perpetuidad, potenciales víctimas de un otro al que se define, señala y dota de un falso carácter agresor. El victimismo es el culto a la irresponsabilidad y pocas personas conocen mejor sus mecanismos y sus efectos que ese adulto que a veces se disfraza de niño, Albert Guadella. Guadella es un mal catalán, dicen ellos. Albert es el mejor español, digo yo. Y deberíamos decir a coro, porque hoy de pronto, ante el drama de Cataluña que se acumula el del País Vasco, ser español ha adquirido un valor nuevo, el valor de la libertad, el valor de la igualdad y el valor de la fraternidad. Ya ven, valores revolucionarios, ilustrados. La democracia tiene la obligación de reconocer a sus héroes y Albert es de los más lúcidos, constantes y valientes. Su vida es una obra de arte, el amor y la guerra perfectamente sintonizados con la libertad como guía y el humor como espada. Sus palabras de esta noche son el regalo más valioso que me han hecho nunca. Se las agradezco con el corazón y con la cabeza. Y sobre todo le agradezco por lo que ha hecho por España, por nosotros. Porque ahora que el Estado se sorprende, ahora que los poderes fácticos se movilizan, ahora que proliferan los libritos express para descifrar el misterio catalán, eso sí con coqueta equidistancia, hay que volver a las fuentes. Albert sí lo vio venir. No es el único. En esta sala hay otros. Permítame que los cite por sus nombres. Federico, Mario, Félix, Antonio, Santiago, Arcadi, Jaime, María. Todos ellos llevan décadas denunciando la traición del nacionalismo catalán a los valores y pactos constitucionales y reclamando a los sucesivos gobiernos y la ciudadanía una reacción. Y la reacción ha tardado. Hasta hace nada, a tierras de aquel puyol solo se llegaba pidiendo permiso o perdón. El nacionalismo ha sido el ídolo de la corrección política española. La figura intocable. El primer tabú. Ni siquiera hoy, después del primer pánico y el penúltimo esperpento, existe un consenso mayoritario sobre la naturaleza devastadora del nacionalismo. El peor boicot a Cataluña ha sido el de la indiferencia española. Esa actitud tan típica de las élites madrileñas entre el complejo y la indolencia. El problema, si lo había, debía resolver lo otro. El Estado, los partidos, los propios catalanes. Nunca nosotros. Fuimos profundamente anticatalanes. Profundamente anticatalanes. Y traicionamos también el Pacto Fundacional de España. Aceptamos el nacionalismo como animal de compañía. Le entregamos la educación, la televisión y la cultura a costa de la libertad y las oportunidades de nuestros conciudadanos. Le cedimos poder estructural a cambio de apoyo coyuntural. Toleramos la violación de los derechos y las sentencias lingüísticas. Reivindicamos la diversidad de España, pero jamás la de Cataluña. Esa la menospreciamos y anulamos. Nos empeñamos en extender al conjunto de los catalanes los atributos de los nacionalistas. Primero pensamos que eran todos modernos y moderados y cool y mejores que los murcianos. Y luego dimos por hecho que eran todos tan xenófobos, radicales e insolidarios como Carlos Rovira. Hicimos esfuerzos notables por encajar a Cataluña, sí, pero no dentro de la democracia nacida en la transición, la de la Constitución, la libertad y la ley, sino dentro de su antónimo, el segregacionismo. Y nunca hubo, respecto a Cataluña, una movilización similar a la que se volcó con el País Vasco. El presunto pacifismo del nacionalismo catalán sirvió de coartada para el abandono y permitió que se fuera extendiendo en Cataluña una violencia sorda, el adoctrinamiento, el señalamiento, el odio y la xenofobia. La xenofobia no es teórica. La pierna de Federico, los cipreses de Albert y esa frase impresionante, siniestra, de hoy mismo, del delegado de la Generalidad y Lérida. El traslado a las obras de arte de Sigena, advertido, puede pasar factura a los de Aragón. Hay servicios que presta Cataluña de forma generosa, como el servicio sanitario. Después de esto, podemos decir, pues mira, nos lo repensamos. Es en realidad lo que han dicho siempre, solo que era obscenamente expresado. Pues mira, la solidaridad, nos la repensamos. La verdadera mayoría silenciosa no ha sido la catalana. ha sido la española. El silencio española cayó a los que en Cataluña reclamaban su derecho a vivir en democracia y libertad, como nosotros, como europeos. Pero yo quiero ser optimista. Pinqueriana. Y España, casa común y casa fuerte, no me lo pone tan difícil. Cuando era pequeña, mi padre me llamaba entre risas Res Nullius, cosa de nadie. Era su forma de referirse a mi peculiar condición jurídica. Hasta los 18 años no tuve nacionalidad. Y no fue hasta el año 2007, lo ha recordado Albert, cuando por un empeño personal y tras el papeleo largo correspondiente, pude por fin ser española. Soy, como he comentado muchas veces, española por convicción. No comparto el desaliento que cíclicamente se apodera de los españoles. Esa desidia burocrática, ese tacticismo gallináceo, esa fofa equidistancia. Rechazo, por estúpidos e inmorales, los intentos de destruir una nación que sigue dando lecciones de tolerancia, apertura y modernidad. Y sobre todo admiro de España lo que un día Libres Iguales describió como esa obstinada voluntad de vivir juntos los distintos. Esta empecinada voluntad de convivencia, esta idea de España como un vínculo vivo ha vuelto a exhibirse. Como los grandes momentos españoles, como en Caspe, Viena, Cádiz, Vergara o la transición. La manifestación del pasado 8 de octubre en Barcelona marca un hito que los estadistas, si los hubiera, tienen la obligación de convertir en el inicio de un tiempo nuevo. Cataluña ya no es un asunto interno de Cataluña. Por primera vez los españoles se han movilizado masivamente en su defensa. Se han desplazado a Barcelona física y sentimentalmente. Han asumido el asunto catalán como algo propio. Lo han convertido en tema de conversación familiar, de inquietud personal y hasta en fuente de ser. El perímetro moral se ha derrumbado. La costra de la corrección política se ha caído. El ídolo se tambalea. Y en la propia Cataluña la movilización ha dejado imágenes difíciles de olvidar. De un hondo valor político y emocional. Jóvenes que se pasean por las calles cantando Yo soy español sin CAFPA y sin complejos. Mujeres que arrancan publicidad separatista de farolas y escaparates bajo una suave luz mediterránea. Familias que se acercan a dar ánimos y las gracias a los policías y guardias civiles que defendieron sus derechos. Amigos que audizan el ingenio para mofarse de los separatistas al mejor estilo Boadella y sobre todo banderas. Miles de banderas españolas en las calles y los balcones de todas las ciudades catalanas. Esta sí es una revolución feliz, una reconciliación. Despreciada por la izquierda la bandera española evocaba para muchos una España pretérita y parcial. Hoy es símbolo de libertad, de igualdad y también de fraternidad. Sus colores evocan los derechos y deberes del individuo, el compromiso de que ningún español será nunca más que otro y la paz civil. Es una bandera ilustrada y una bandera limpia como ha dicho otro fundador de Libres Iguales, nuestro querido Eduardo Arroyo. Y es la bandera de todos y por eso de todos es responsabilidad que siga hundeando libremente en todos los rincones de España. El próximo 21 de diciembre hay elecciones en Cataluña. Son más que nunca unas elecciones españolas y deben servir para el fortalecimiento de España y de su democracia. Debemos cuidar y cultivar a la Cataluña que por fin tiene voz y visibilidad. Rendirle homenaje, si acaso pedirle perdón y luego pedirle su voto para hacer algo grande, para propiciar un cambio que se extienda al resto de España, para acabar con la gran estafa y con el miedo y con la mentira de que la libertad no compensa, para combatir la corrección política y la xenofobia identitaria, para colocar al nacionalismo en el lugar que corresponde a una ideología primaria y devastadora en el rincón de pensar y para acabar definitivamente o al menos por un tiempo largo y fértil con ese rito tan hispanófobo de escupir al cielo. Digamos a los catalanes ¿queréis ser libres? Sed españoles y seámoslo también nosotros. Muchas gracias. Aplausos A continuación Aplausos Aplausos Que sepáis que a todos los que nos indiquen la dirección les vamos a mandar estos maravillosos discursos dignos casi de un premio Nobel como el que tenemos aquí al que me alegro mucho que hayas podido venir, Mario y os voy a pedir a algunos a los patronos y a esto que antes de marcharos que os hagáis una foto con Cayetana y nada más y agradezco a todos la presencia es una presencia viva de que aquí tienes muchos amigos que te quieren mucho y yo creo que tu lucha yo creo que tiene ya muchos resultados y nada más sino darte otro aplauso y otro aplauso Aplausos que me va a ayudar con el texto de... Aplausos 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 Aplausos